Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo llegando aquí a la farmacia de CVS. Pues bueno, les voy a estar compartiendo unas ofertas que van a comenzar la próxima semana, comenzando noviembre 6 y terminando hasta noviembre 12. Recuerden que hemos estado teniendo cambios con la aplicación de CVS acerca de los de la semana, que algunas ofertas van a ser por doble semana. Solamente les queda a ustedes revisar por ahí sus aplicaciones y pues revisar si ustedes tienen las mismas ofertas que yo tengo. Así es que vamos a comenzar. No se les olvide, por favor, que si les gusta el videíto, ayúdenme a compartir, regálenle el likecito al video y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban. Vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar súper rápido con los sets de regalo. Déjenme decirles que estos sets de regalo, si ustedes los pueden conseguir esta semana, es mejor comprarlos esta semana que para la próxima. Para la próxima, los extra packs que nos van a estar regresando van a ser pues mucho menos. Por aquí tenemos en este caso el set, este que tenemos aquí. Este set cuesta el precio de 12.99 y lo peor de todo es que los porcentajes no están aplicando. Así es que bueno, en fin, 12.99, pero cuando compramos uno nos va a estar regresando 6 dólares en extra packs. Por acá de este lado, esta semana nos regresan 8, así es que traten de comprarlo esta semana. Estos otros sets pequeñitos van a estar por el precio de 5.99, pero en la compra de uno nos van a estar regresando 2 dólares. Esta semana está compra uno y nos van a estar regresando 4 dólares. Así es que nos va a quedar más caro la próxima semana junto con estos sets. Y pues bueno, tenemos algunos otros que aquí en mi tienda no los tienen, como es la bolsita esta que son como de regalo. Esta dice compra uno y nos van a dar 8 dólares. Entonces esta semana la tenemos compra uno y nos van a estar dando 10 dólares. Así es que revisen por ahí si ustedes pueden conseguir los sets y los necesitan o los quieren, pues bueno, aprovechenlos mejor esta semana. Ok, regresó la oferta de los productos de Revlon y recuerden que esta oferta pues solamente va a ser en caso de que nos lleguen a poner los mismos cupones la próxima semana. Algo bien importante, por ejemplo, yo les voy a dar mi ejemplo. Yo tengo mis cupones aquí, no les he dado clip. Si ustedes le dan clip a los cupones, ya no van a poder imprimirlos. Así es que lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a venir aquí a la máquina roja. Aquí en la máquina roja vamos a estar escaneando nuestra tarjetita para que nos impriman los cupones. De esa manera nosotros guardamos los cupones y este, como se llama, los vamos a poder utilizar para la próxima semana. La próxima semana la oferta dice gasta 20 dólares y nos van a estar dando 5 dólares en Exopax. Así es que posiblemente para la próxima semana lleguemos a tener pues un poquito de ganancia. Creo que la máquina no está funcionando o no tiene papel. Así es que bueno, voy a estar tratando con el número de teléfono. Bueno, ya por aquí ya me imprimió mis cupones. Estos son los que vamos a querer guardar para la próxima semana para la oferta. Me dio para los labiales y me dio también para los productos de la cara. Así es que es bien importante que ustedes impriman sus cuponcitos para que puedan tener estas buenísimas ofertas. No traigo ejemplos ahorita para los cosméticos de Revlon porque no sabemos si es que nos vayan a dar los cupones. Pero ya están sabidos que para la próxima semana es compra 20 dólares y nos van a estar dando 5 dólares en Exopax. El límite es de 6. Una de las ofertas que va a estar súper súper perrona y que la verdad que bueno que CVS nos quiera dar productos súper económicos van a ser nuevamente en los productos de Easy Apps. En este caso no va a ser Glitch. En este caso sí está marcado que los productos de Easy Apps o los productos de Ninjamas van a estar en especial. Cuando nosotros compramos dos productos nos van a estar dando 10 dólares en Exopax. Si es que esto se va a poner perrón por acá sale más aparte por aquí nos anuncia en la partecita de aquí creo que no se mira muy bien que vamos a tener un cupón de 3 dólares cuando compramos dos productos. Van a estar a precio de 2 por 20 dólares nos van a regresar 10 dólares cuando compramos dos productos. Así es que vamos a hacer una matemática súper súper sencilla sale en caso de que ustedes necesiten estos productos van a estar a 20 dólares. Entonces descontamos 3 dólares del cupón manufacturado pagamos 17 pero nos regresan 10. La compra nos termina quedando por tan solo 7 dólares o 3.50 cada paquete de pañales. Es hora de comprar pañales en caso de que ustedes los necesiten. Y recuerden también revisar pues los cupones de la máquina roja en caso de que ustedes tengan cupones para los pañalitos pues esto que quedará excelente. Por acá también más pañales y más toallitas de bebé. Los productos de Huggies van a estar en especial también que si nosotros gastamos 30 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en extra bags. Van a incluir las toallitas de bebé y van a estar incluidos también los pañales. Vienen incluidos bastantes productos. Por aquí nos deja saber que vamos a tener cupones manufacturados para esos productos. Miren incluye bastantes productos. Cuando nos anuncia como esta tijerita que tenemos aquí nos dice que va a haber cupones en los periódicos. Yo la verdad no he visto que vayan a salir cupones en los periódicos pero posiblemente no los vayan a poner digitales. Estas ofertas se van a poder combinar entre los productos de Kleenex, Viva Cotonel, las toallitas de Huggies, las toallas de Ubi Cotex, pañales de Huggies y los productos de Boys. Tenemos varias opciones para poder combinar esta oferta. Nuevamente vamos a tener por aquí cupones para Huggies. Esperemos que nos den para Huggies y para Pull-ups. Eso va a ayudar bastante. Y por aquí también cupones para lo que son las toallitas. Déjenme dejarles un ejemplo súper rápido en caso de que ustedes necesiten toallitas para bebé. La primera oferta que les traigo va a ser así. Estos productos van a estar a compra uno. El próximo te va a quedar a mitad de precio. Déjenme darles por ahí un tip súper rápido. Cuando vayan a comprar ustedes este tipo de toallitas, traten de pagar primero estas o no de pagarlas sino darle al cajero estos cuatro productos primero. Ya que a veces cuando combinas este producto y das uno más pequeño, posiblemente te mande la mitad de precio el más pequeño. Así es que traten de dar primero los más grandes al último el paquete pequeñito. Bueno, estos productos compra uno a $9.29. El próximo nos va a quedar a mitad de precio. Aquí nos vamos a estar llevando cuatro productos de los grandes. Serían $27.87. Vamos a estar agregando un paquete de toallitas más pequeño por el precio de $4.59. En total por los cinco paquetes $32.46. Aquí si ustedes tienen algún cupón de pañales. Me habían comentado que tenían cupones de gasta $30 y te van a descontar cinco para pañales o toallitas. Aquí los vamos a estar utilizando. Nos tocaría pagar $27.46. Va a haber cupones disponibles. Por eso no les dejé con el precio de los cupones porque no sé si nos vayan a dar. A veces nos dan dos cupones, a veces solamente uno. Si solamente nos llegan a dar un cupón, sería un cupón de un dólar cuando compramos dos. Nos tocaría pagar $26.46, pero nos van a estar regresando $10 en extra bucks. Después de los $10, los cinco paquetes nos quedan por $16.46 o $3.29 cada uno de ellos. La otra oferta que podrían combinar aquí también sería con los pañales. Los pañales van a estar a precio de $2 por $21 y estaríamos agregando el paquete de toallitas por $9.49. Ahí tendríamos un total de $30.49. Vamos a esperar el tipo de cupones que nos van a mandar. Si nos mandan solamente descuento de $2 para un paquete de pañales, pues estaríamos descontando los $2. Estaríamos pagando $28.49, pero nos van a estar regresando $10 en extra bucks. Quedándonos la compra por $18.49. Pero recuerden que todos estos productos aplican para lo que serían reembolsos en la aplicación de Fetch Rewards. Así es que hay que escanear los recibos para poder a ver si nos dan algún reembolso por comprar esos productos para que nos queden a mucho mejor precio. Recuerden una vez más, si ustedes tienen cupones de la máquina roja, vamos a poder utilizarlos para pagar menos. Así es que para las que me piden ofertas con pañales, por favor, pónganse truchas, mamancitas. Esta semana que viene vamos a tener ofertas súper, súper buenas. También por acá de este lado va a estar la oferta de los productos de Pampers. Me dice que están a precio, van a estar a precio de $30.99. El problema que no sé si ese vaya a ser el precio regular o vayan a estar en sale. Si van a estar a precio regular los productos, posiblemente podamos meter lo que serían cupones de porcentaje. Vamos a revisar hasta el día domingo a ver cómo es que nos van a salir esas compras. Ya que pues bueno, aquí nos dice que van a estar a $30.49. Dice que con la tarjeta, si es que posiblemente si van a estar económicos. Así es que no podríamos meter cupones de porcentaje. Aunque si ustedes tienen más de un cupón de porcentaje, podrían comprarse por separado. Ya que dice compra dos y nos darán $10 en ExoBax. Así es que bueno, vamos a esperar para la próxima semana a ver cómo nos salen. Y ojalá podemos obtener pañales también más económicos. Bueno, recuerden que vamos a buscar ofertas que nos queden con un poquito de ganancia. Para poder aprovechar productos en los que nos toca pagar un poquito más. Por acá les voy a dejar la oferta de los productos de CoverGirl. Los productos de CoverGirl van a estar en promoción. Compra dos productos y nos van a estar dando $5 en ExoBax. Salieron cupones manufacturados esta semana de $3. Hay productos de $4.99 como ustedes los miran ahí. Si ustedes consiguen en sus tiendas, miren por aquí están. Nada más que los quitan del lugar, pero ahí hay producto de $4.99. Si ustedes consiguen esos productos y hay cupones manufacturados de $3, esta oferta nos puede quedar con ganancia. Comprando dos productos de $4.99 sería un total de $9.98. Descontamos $6 en cupones a pagar $3.98 por los dos productos, pero nos van a regresar $5. Ahí la compra nos queda completamente gratis más un dólar de ganancia. Bueno, otra oferta que también nos quedaría a un excelente precio sería la oferta de los productos de Axe. Compra uno, el otro a 50%, compra dos y nos van a estar regresando $4. Incluye bastantes productos, ¿sale? Incluye Axe, cualquier producto de Men's Body Wash, suave, bueno, cualquier producto y también cuidado para el cabello. Tenemos este cuponcito de $1 que posiblemente va a ser G-Word con los cupones BOGO que tenemos, ¿ok? Los cupones BOGO vencen el día 5, pero si a ustedes les aceptan los cupones vencidos, pues bueno, de un día van a poder o pueden utilizarlo aquí. ¿Cómo nos va a quedar la oferta? Están a precio de $7.29, el otro va a estar a mitad de precio, a $3.64, $10.93 en total por los dos productos. Los cupones, si te lo descuentan al máximo, te estarían descontando $6.75. Tocaría pagar $4.18, pero si el cupón de la aplicación se hace G-Word, estaríamos pagando $3.18, pero nos regresan $4. Quedándonos estos productos completamente gratis, más unos centavitos de ganancia. Otros productos que también a ustedes sí les gustan los productos de suave, estos productos también van a estar en promoción. Compra uno, el próximo te va a quedar a mitad de precio, compra dos y nos estarán dando $2 en extra bucks. En total por los dos productos, ya contando el de precio regular y el de mitad de precio, $4.93. Para esos productos no creo que tengamos cupones, pero bueno, se pagarían $4.93, vamos a estar descontando $2 en extra bucks. Nos tocaría pagar $2.93 o nos quedan por $2.93, pero en la aplicación de Ibota tenemos reembolso de 50 centavitos. Así es que nos estarían regresando un dólar más, quedándonos los dos productos por $1.93. Excelente precio para estos productos. Bueno, por aquí la oferta o las ofertas de los productos del P&G. Incluyen bastantes productos. En este caso, bueno, aquí no me anuncia de lo que serán los productos líquidos. Solamente me anuncia que van a estar lo que son las pelotitas, posiblemente sí, aunque aquí solamente dice que van a ser las Tie Pads de $92 o de $25 y los productos de $42, que serían los de Game. Pero aquí no hay en esta tienda. Incluye que son solamente esos, también nos incluye que los productos de Charmin van a estar a precio de $10.99 y creo que son los que incluyen. Por aquí algunos de $5.49 y de $6.99. Ahora, la pregunta que me van a estar haciendo mucho o que se van a hacer ustedes es que si la oferta de Gasta 30 de los pañales es la misma que los productos de Thai. No, no es la misma. Son promociones completamente diferentes. Déjenme les muestro por aquí súper rápido cómo ustedes lo van a saber. Van a entrar a lo que es su aplicación y como ustedes miran aquí una numeración. La numeración de los productos de Gasta 30 en Kleenex o de UbiCotex pañales y todo eso termina en $44.45. Si nosotros nos vamos a la oferta de los productos de Thai, también de Gasta 30 y recibes $10, termina en $96.47. Eso quiere decir que son promociones completamente separadas y que si ustedes tienen cupones de Gasta vamos a poder realizar las dos ofertas. Eso está súper bien porque pues estamos matando dos pájaros de un tiro. Y pues bueno, más aparte nos está comentando que nos van a estar dando cupones de $3. Así es que vamos a tener muchas opciones para poder lograr estas ofertas también 100% digitales. Y espero que ustedes no se las puedan perder. Estén al pendiente del canal. Recuerden que todo el tiempo nos están cambiando una cosa u otra. Esperamos que el día domingo nos pongan cupones súper buenos para poder compartir o para poder combinar con estas promociones. Hasta ahorita es lo único bueno que yo miro por aquí. Espero que les haya gustado el videíto. No se les olvide por favor regalarme el likecito al video. Ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban es completamente gratis. Y dicen adiós.